Hola chicas y chicos seguidores de las MMA, en esta ocasión presentaremos las declaraciones posteriores al UFC 292, así que empecemos. Sean O'Malley ha tenido al Yamain Sterling en la mira durante mucho tiempo, y cuando tuvo su oportunidad, no falló. Con una sorprendente secuencia de golpes, O'Malley se convirtió en el campeón de peso gallo del UFC el sábado en la segunda ronda del evento principal del UFC 292, luego de enviar a Sterling a la lona con una derecha de la que Fangmaster no se recuperó. Fue la sexta y por mucho la más importante victoria por knockout en la carrera de O'Malley en el UFC hasta la fecha. Si bien el resultado puede haber sido una sorpresa para algunos en función de las probabilidades de cara a la pelea, para O'Malley fue simplemente una cuestión de práctica para lograr la perfección. Golpear hacia atrás es una habilidad que no mucha gente posee, y yo puedo golpear hacia atrás y sabía que me iba a presionar, dijo O'Malley en la rueda de prensa posterior a la pelea. Realmente ni siquiera fue un mal golpe lo que lanzó, es solo que soy tan jodidamente preciso, le disparé, he estado diciendo toda la semana, soy un francotirador, voy a cortarle la barbilla, voy a buscarlo y ahí estábamos. Definitivamente es un golpe que visualicé toda la semana. Con la victoria, O'Malley completó su viaje de la sensación viral de la serie contender de Dana White a contendiente controvertido y campeón indiscutible del UFC. El peleador de 28 años ha sido fuertemente promovido desde el inicio, algo que ha irritado a los rivales y críticos de O'Malley. Incluso cuando acumuló finales y se abrió paso a la conversación por el título con una estrecha victoria por decisión dividida sobre Peter Jan. No es que la falta de fe en sus posibilidades sea injustificada, el propio O'Malley admitió que la forma en que se desarrolló la pelea fue casi como un sueño. Definitivamente se siente surrealista, dijo O'Malley. Parece que estoy jugando un videojuego y acabo de recibir códigos de trucos y estoy como, está bien, voy a noquear yo en el segundo asalto el sábado, es una locura. Mucha gente me decía, tengo la extraña sensación de que será en el segundo, y tuve esa sensación. No sé si alguna vez dije eso en voz alta, pero definitivamente siento que podría haber sido el segundo. Siento que esa pelea se desarrolló como esperaba, mi objetivo principal era no dejar que me derribara y sabía que si podía mantenerme en pie, lo noquearía. Lo que hizo que la victoria de O'Malley fuera aún más impresionante fue el hecho de que según él no pudo luchar durante las semanas previas. Esa revelación es significativa dado el hecho de que Sterling es un luchador experto y un especialista en su misión, lo que llevó a los pronosticadores a suponer que tenía un camino claro hacia la victoria contra O'Malley. Es esta suposición la que O'Malley cree que puede haber afectado el desempeño de Sterling. Pensé que cuanto más tiempo se mantuviera la pelea de pie, más posibilidades tenía de noquearlo, dijo O'Malley. Sabía que lo frustraría, él no podría derribarme. Pensé que estaba demasiado seguro de que iba a poder entrar y simplemente derribarme. No sé si alguna vez ha enfrentado a alguien tan bueno como yo o ha peleado con alguien tan bueno como yo. Realmente creo que estoy un nivel por encima de la mayoría de las personas en el departamento de golpes y sentí que él tenía mucha confianza porque nunca había experimentado. No fue su culpa, simplemente nunca había experimentado alguien tan rápido frente a él. Se garantiza que el contraataque con la mano derecha de O'Malley de arriba a Sterling se repetirá durante años, pero en realidad no fue el golpe que terminó oficialmente la pelea. Sugar tuvo que seguir con golpes en el suelo para asegurar su victoria y lograr la detención del árbitro. Justo cuando su carrera ascendió a otro nivel, O'Malley sintió una vocación superior una vez que dio el golpe decisivo. Es tan extraño, simplemente dejo que mi ser superior me controle y es difícil recordar ciertos momentos allí porque siento que estoy fluyendo, dijo O'Malley. Recuerdo haber visto sus ojos en blanco tres o cuatro veces y me sorprendió que el árbitro no interviniera. No es que debería haberlo hecho, pero pensé que podría haberlo hecho, pero el Yamaín es tan duro. Ahora que ha comenzado una nueva era en la división de las 135 libras, O'Malley está considerando cómo quiere comenzar su reñado del título. Dijo que es ansioso por estar activo y hacer su primera defensa en el UFC 296 en Las Vegas el 16 de diciembre, y las estrellas se están alineando para que tenga la oportunidad de vengar su única derrota en su carrera contra Marlon Vera, quien venció a Pedro Muñoz en el UFC 292. Solo por la forma en que actúa es tan molesto, dijo O'Malley sobre Vera. Él no es gracioso y trata de serlo, él es tan feo, se viste como un idiota, así que probablemente saldré y le pataré el trasero y ganaré mucho dinero. Deja en los comentarios qué opinas de las declaraciones del nuevo campeón de peso gallo, Sean O'Malley. Y el Machado Garry era un hombre con una misión en el UFC 292 y en lo que a él le respecta la cumplió en todos los niveles. La preparación para la pelea de Garry con Lil Magny se puso fea durante una conferencia de prensa previa, cuando Magny mencionó que le iba a dar a Garry un grito como el que le da a su hijo. Garry criticó a Magny por los comentarios y luego cumplió su promesa de darle una lección con una paliza el sábado. En la conferencia de prensa posterior a la pelea del UFC 292, el irlandés invicto no cambió su tono. Magny es un cabrón y me alegro de haber salido y haberlo golpeado, dijo Machado Garry, porque lo que les dijo en esa conferencia de prensa a ustedes, no sé cómo ninguno de ustedes se dio cuenta de eso de inmediato. En el primer segundo que escuché eso pensé, ¿qué acabo de decir? Lo volví a ver y dije, no puedes decir algo así y salerte con la tuya. Mira, mi bebé está sentado en la esquina de allí, fui una plaga cuando era niño, mírame, soy exactamente el tipo de persona que va a causar problemas, me golpearon con una cuchara de madera, eso no significa que vaya y se lo haga a él, rompes el ciclo, si quieres ser mejor y quieres cambiar el mundo, no hagas lo que no quieres que te hagan a ti, rompe el maldito ciclo, sé un mejor humano, sé un mejor hombre y cambiemos el maldito mundo y nunca toques a un niño, esa es mi actitud y no creo que haya nadie en esta sala que vaya a estar en desacuerdo conmigo, y si lo haces, ven a hablar conmigo. La tensión entre los dos fue evidente entre el segundo y el tercer asalto de su pelea, cuando Magny le sacó la lengua a Garry y él le respondió moviendo el dedo medio. La pelea fue mayormente unidireccional para Machado Garry, quien superó ampliamente a Magny en tres asaltos en camino a mejorar a 6-0 en el UFC. Garry originalmente estaba programado para pelear contra Jeff Neal, pero es probable que una victoria sea un peso welter que tiene al récord de la mayor cantidad de victorias del UFC en la división con 21, lo haga ascender en la clasificación a pesar de que Magny tomó la pelea con poca anticipación. Inmediatamente después del combate, Machado Garry fue tan respetuoso como pudo y no permitió que la rivalidad arruinara su momento. Lo que hice esta noche fue tan fácil, tan clínico, pero fue especial, la energía que pude obtener de esa multitud de Boston, la energía que absorbí fue muy divertido. Shang Weili no tiene preferencias firmes para su próxima defensa del título de peso paja, después de superar a Mandalemos el sábado en el UFC 292. Weili, 24-3 en las MMA y 8-2 en el UFC, entregó una de las actuaciones más desiguales en la historia de la pelea por el título del UFC, cuando desmanteló completamente a Lemus en el transcurso de 5 rondas para ganar por decisión unánime. Muchos quedaron asombrados por el dominio de Weili, y ella estaba complacida de poder luchar a un nivel tan alto. El único desafío oponente para mí soy yo misma, dijo Weili. Lo que haremos todos los días es hacer que Shang Weili sea mejor de lo que era ayer. Ella es increíblemente fuerte, la respeto. Hubo tantos momentos en la pelea que sentí que casi estaba fuera, pero superó esto. Después de que su primer reinado del título del asiento 15 libras terminó de manera decepcionante, Weili consiguió su segunda carrera con el cinturón, con un comienzo positivo al vencer a Lemus. Ahora el enfoque cambia su próxima pelea, y aparentemente hay dos opciones potenciales. El último enfrentamiento de Suárez parece despertar el interés de Weili, más que Xionan. Ella es buena, dijo Weili. Ella está invicta. Es muy buena luchadora. Creo que ella puede ser la próxima retadora potencial. Sin embargo, inmediatamente después de su pelea, Weili dijo que no estaba dispuesto a hacer ningún compromiso sobre el futuro. Descomprimir será su primera prioridad, y a partir de ahí, su equipo y los jefes del UFC tomarán las decisiones importantes. Comencé mi campamento de entrenamiento esta vez desde marzo, así que dejé mi casa por un par de meses. Fue mucho tiempo, dijo Weili. Lo único que tengo en mente en este momento es volver a casa con mi familia. Comenta quién debería ser la próxima retadora por el título de Shang Weili. Los leemos. Prepárate para la acción más intensa en el mundo de las MMA. Únete a nuestro canal de YouTube y conviértete en miembro. Obtén acceso exclusivo a pósters y fondos de pantallas personalizados de tus luchadores favoritos.